...que es solo decir los sintomas que tenemos ahora mismo. Cada palabra da lugar a un tipo de sintomas. Lo sustantivo da lugar a sintomas nominados. ¿Vale? El sintoma nominado más simple del mundo es... Juan. No. ¿Vale? O ahora. Ahora. Un sintoma nominado está rico de tener un artículo pro delante. El gato. Y artículos determinados. El gato, este gato, este gato, este gato. Que lo que indica es una... una diferencia. ¿Vale? Un artículo. Último. Tienen determinados. No, no. Venga, otro sistema nominal, el sistema nominal puede tener también un adjetivo, por ejemplo, en el caso verde, que más, puede tener un sistema nominal. Un determinante, un nombre, un determinante, un nombre y unas ejércidas, puede tener dos determinantes. ¿Vale? ¿Cómo puede tener dos determinantes? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿El gato es? No, pues ahí ya estamos teniendo un sistema nuevo de paso. El gato es mío. El gato es mío. El gato es mío. El gato es mío. Por ejemplo, la blanca nieve caliente. ¿Por qué? El determinante, más antiguo, más nombre, El gato es mío. El gato es mío. ¿Pero qué? Si. No sé quién es mío. Es mío. ¿Qué más? Puedes tener Puedes tener Puedes tener otro tipo de sintagmas Que si yo te pongo Puedes tener Así El hijo De Mitir ¿Vale? Los sintagmas no son Las dos que nos separan Un sintagma, otro sintagma Sino que la lengua es Como la tarjeta de ordenador Que tiene un sintagma dentro de otro Y así Entonces aquí hay un sintagma nominal ¿Por qué? Porque tiene un nombre que es la palabra principal ¿Vale? Tiene un determinante, pero es que dentro tiene otro sintagma Es un sintagma preposicional Los sintagmas preposicionales son aquellos Que empiezan con otro ¿No? Y pueden ir dentro del sintagma Estos cobran un sintagma nominal Y dentro lo tienen un sintagma preposicional Y puede haber Que están más nominadas que tienen dos nombres Por ejemplo Que eso Me puede encontrar un sintagma se llama aposición, que es cuando yo digo, por ejemplo, Pedro el Grande, a lo que van comas, esto es un nombre, para aclararlo se le llama aposición, o puede tener también, ¿qué más? puede tener, como decir, Conan, Nipio, Juan, ¿vale? tienen los nombres seguidos, ¿cuál es el núcleo? depende, creo que es lo más importante para mí, se sigue el núcleo, otro nombre, un determinado, entonces, todas estas estructuras forman un sintoma nominal, lo más importante es esto, normalmente, los sintomas preposicionales están formados, una preposición, más un sintoma nominal, ¿vale? se emitía, preposición, más sintoma nominal, ¿vale? yo lo pongo, ¿cómo? le voy a poner una forma, ¿cómo? ¿como la de acá? si lo pongo es un sintoma tradicional, no, 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 este ponente es uno de los individuos, no, a lo envie, está, uno de los individuos arroz, con gampas, todo esto es un sintoma nominal, y ento tiene otro sintoma que es preposicional, ¿vale? ¿có como distinues un sintoma nominal de uno preposicional? siempre que tengo una preposición delante es preposicial si no tengo una preposición delante puede ser nominal o puede ser que los otros tipos de pintamos pintamos más escudal se corte un adjetivo solo igual o puede ser un adjetivo acompañado con un aspecto muy guapo también puede ser un adjetivo vamos a pintarlo a lo que queda yo soy guapo de morir ajetivo pintamos más escudal pintamos más escudal pintamos más escudal y pintamos más escudal pintamos más escudal pintamos más gehen por ejemplo yo llegue tarves un adverbio y seria por si mismo un pintamos abreviado Los sistemas más amperviados pueden tener un aspervio de alta, que estaría formado solo por un ampervio, pero podría decir que llegue muy tarde, que sería asperio más ampervio. Y también tenemos el mt, un sistema de reposición al detrás, que ha llegado tarde, de cojones, o lejos, que también es ampervio, de calma. Estos son sistemas preposicionales que indican algo sobre las pérdidas. Estos son sistemas preposicionales que indican algo sobre las pérdidas. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Cuando yo tengo una relación completa, ¿cómo sé de qué tipo es un sistema? Pues tengo que mirar. Primero, si tiene una preposición. Si tiene una preposición delante, es un sistema más preposicional. Luego, si tiene un nombre y no tiene preposición, es un sistema más adivado. Si no tiene preposición ni nombre y tiene un adjetivo, es un sistema más adivado. ¿Vale? Esto es por orden de importancia de las palabras. No es que las preposiciones sean más importantes de los nombres, pero sí que lleva atención a las preposiciones un sistema más adivado. ¿Qué más? Si tenemos que hacer el sistema verbal, que es lo primero que hay que discutir de la oración. El sistema verbal está formado por un montón de sistemas que tienen. Por ejemplo, si yo pongo una oración aquí en un telito. Lo primero que hay que hacer es buscar el verbo. ¿Vale? ¿Vale? El verbo es compro. Y una vez que tienen el verbo, se identifica el sistema nominal que va a hacer este verbo. Puede ser que el sujeto al mismo. ¿Vale? La madre. La madre. La madre de leer. Todo. Que dentro tiene, es un sistema verbal. Luego, algún tipo de palabra que no he puesto, se pone a olvidar. Que es el pronombre. ¿Vale? Que un pronombre lo que hace es utilizar el nombre. Así es como si fuera un sistema. ¿Sí? Entonces. Me. Todo lo que no es el sistema nominal sujeto es el sistema verbal. Y este dice que tiene unos tantos sistemas. Es un sistema nominal. Un regalo. Sería un sistema nominal. Y el 13 de septiembre. Sería un sistema nominal. Se tiene dentro un sistema verbal. Yo lo creo que esta gente. Tiene la idea de que esto va. Cortamos esto. Está dentro de esto. Esto está dentro de esto. Esto está dentro de esto. Esto está dentro de esto. Una vez. Varios niveles de complejo. Yo soy. Muy guapo. ¿Cuál es tu regreso? ¿Cómo? Yo. 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 Para no hacerlo. Y muy guapo. Que aquí puedes pensar más 나�ezas. Yeah. Y muy guapo. ¿Eh? Sí. Si. Es adjetivar. Porque porque el adjetivo. Es más importante que el adjetivo. Si yo puedo decir. no puedo decir yo estoy guapo, pero no puedo decir yo estoy guapo entonces el adjetivo tiene precedencia sobre las verduras y ya está ahora que os pido, con los apuntes que os he dejado